Hey que onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a este sub canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo una lista con los defensas centrales que más me gustan y sobre todo que veo viables para Cruz Azul así que acompáñenme en el siguiente video antes de comenzar amigos le queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma uno de los puntos más bajos en la temporada pasada obviamente fue la defensa 33 goles de la mano de Aguirre es una cantidad bárbara de goles encajados se regresa a una solidez un poco defensiva a la vuelta de línea de 5 con el Potro Gutiérrez pero es evidente que Cruz Azul le hace falta en líderes en defensa algo que se perdió desde la salida de Pablo Aguilar esta lista es con jugadores que no estamos teniendo en cuenta su edad ni su trayectoria sino su momento cuántos tiempo tienen a buen nivel qué tan buenos líderes son y sobre todo qué tan viables podrían ser para Cruz Azul creemos que son jugadores tanto de la liga MX y del extranjero que podrían encajar bien en lo que es Cruz Azul que no saldrían excesivamente caros y que sobre todo pueden llegar y tener un impacto inmediato antes de comenzar con los 3 jugadores de la liga MX y 3 jugadores del extranjero les estaremos dejando en pantalla algunas opciones que también nos gusta pero no entraron dentro del top 3 que tenemos preparado les recordamos antes que nada que son jugadores que le gustan al equipo de desde la libreta y no jugadores que estén siendo negociados por Cruz Azul ok y vámonos con la primera opción del fútbol sudamericano el cual es Pulpito Duarte un jugador del cual he hablado hasta el cansancio dentro de mis redes sociales es un jugador de 22 años y 1.82 metros de estatura tiene un buen juego aéreo tiene una buena salida con el balón posee una buena técnica individual para salir jugando y es un buen tiempista sabe muy bien anticiparse es muy buen medidor del tiempo sabe medir muy bien el timing es algo vital en un defensa así como me parece que hoy tener un defensa central que te dé una salida limpia con el balón controlado o ya sea para romper la línea con el trazo largo me parece que es vital hoy en un defensa algo que salvo Luis Abram y un poco el Cate Domínguez los demás defensas centrales de Cruz Azul no te están dando lo pongo en un lugar tan bajo ya que en los últimos partidos que pude ver de Cerro Porteño sobre todo en el clásico pues si desapareció un poco no se le vio ese jugador líder pero bueno tiene 22 años me parece algo que perfectamente puede ir desarrollando con el paso del tiempo y por qué no tener a un futuro Pablo Aguilar en Cruz Azul en unos futuros años dentro de las opciones de la Liga MX me voy a quedar en el tercer lugar con Víctor Guzmán y no porque no me guste o me guste menos que las demás opciones sino porque siento que es un jugador mexicano que perfectamente puede estar en Europa dentro de un futuro próximo claro tiene 20 años aún le falta pero sí creo que tiene todo ese potencial para salir y triunfar en el fútbol europeo en un fútbol como el holandés por qué no probar fuerte en el fútbol de Portugal pero mientras tanto como digo tiene 20 años me parece que perfectamente puedes pagar entre 3 y 4 millones por él traerlo utilizarlo uno o dos años que vaya puliendo sus cualidades y después dar el salto a Europa es un jugador con bastante buenas características es de los jugadores que más se conocen dentro de la liga dentro de los centrales más prometedores que tiene el fútbol mexicano con buena salida es un guerrero es un toro va bien por arriba tiene gol eso me parece que también es importante buscar esta clase de jugadores que no solamente cumplan una función sino que además te puedan aportar en otras áreas como en este caso es Víctor Guzmán que puede ir bien y ser un peligro dentro de ambas áreas ok y vámonos con la siguiente opción que es Facundo Garcés del Colón de Argentina un jugador que mide prácticamente 2 metros un jugador evidentemente con un gran juego aéreo dentro de ambas áreas como digo siguiendo esta línea de que se puedan aportar tanto acciones defensivas como en el juego ofensivo y ser un jugador con demasiada presencia en el área los jugadores centrales de Cruz Azul son chaparros el más alto me parece que es Funes Mori y no es tampoco tan alto me parece que mide 1.83 bueno aquí estamos hablando de un jugador que supera el 1.90 tiene a pesar de su altura tiene una buena un buen eje de balón una buena técnica individual es muy agresivo y muy intenso al momento de jugar no comente tantas faltas lo cual me parece algo importante y aquí un punto clave tiene capacidad de liderazgo es el líder de su defensa a pesar de tener 22 años y es algo que después de la salida de Pablo Aguilar se ha perdido en Cruz Azul algo vital para un zaguero central es la agresividad intensidad y la capacidad de liderazgo hay jugadores que no necesitan esto tanto porque se complementan con otros y después tenemos casos como el del Cata Domínguez que nunca ha sido nunca ha sabido ser un líder no tienes que gritar esto estoy consciente no tienes que ser un jugador que de repente sea tan agresivo el momento de jugar pero normalmente esto habla mucho de las cualidades de líder por ejemplo recuerdo mucho a Pablo Aguilar que de un grito metía en cintura a los compañeros de su saga bueno esto me parece que es algo que veo en Garcés y me encantaría es de los mejores centrales del fútbol argentino me encantaría verlo en Cruz Azul de las opciones de la liga MX tenemos a un viejo conocido Alexis Peña de 187 metros un jugador que está pasando por un gran momento en Necaxa que desde su llegada hace tres torneos es de los mejores centrales mexicanos de la liga algo que no me parece nada menor en Cruz Azul tuvo sus momentos después vinieron algunas lesiones que le impidieron jugar me parece que su paso está bien cumplió para lo que se le trajo que era un defensa banca pero lo que menciono después de su paso por Necaxa es de los mejores defensas centrales del torneo y si me gustaría verlo aquí es un jugador muy alto que va bien por arriba rara vez pierde un duelo aéreo es bueno en el uno contra uno hay algo que le pueda restar mérito tal vez sea que es un jugador lento es un jugador pesado y Cruz Azul hoy no tiene una saga rápida no tiene un jugador que sea especialmente rápido salvo tal vez por ahí Escobar entonces pero como digo me gustaría que se complementara bien en una línea de tres que parece que esa va a seguir haciendo la tendencia y Alexis Peña es una gran opción para suplir ese hueco en defensa que además es mexicano y no necesitaría una plaza de extranjero y vámonos con la siguiente opción del fútbol sudamericano y vámonos con Lucas Meroya este para mí es el defensa que debe llegar a Cruz Azul ¿por qué? porque yo traería un central por izquierda por derecha ya está el cachorro Guerrero me parece que por ahí se va a quedar Funes Mori o Luis Abram entonces el jugador que tendría que llegar es un defensa por izquierda Meroya es un gran gran central es de carácter fuerte es bastante alto mide casi también los dos metros 1.96 y como digo no es un jugador con mucha confianza que sale suele salir jugando tiene buena técnica individual los últimos dos centrales extranjeros son muy altos pero con buena técnica sabe muy bien anticipar el balón es bueno en ambas áreas aquí la verdad me fui por jugadores que no solamente puedan ser grandes centrales sino también grandes que puedan representar un gran peligro en el área rival y Lucas Meroya es uno de estos jugadores es rápido es la zancada que tiene sumamente larga lo cual lo hace llegar muy bien a las coberturas eso es una de sus principales virtudes el anticipo y siendo un jugador alto te da demasiada presencia en el área como digo los centrales de Cruz Azul son de un 80 y no los hace ser especialmente altos esto es algo que se compensaría muy bien con Lucas Meroya un jugador que tiene ya 27 años está en el mejor momento de su carrera y me parece que a Cruz Azul le podría venir bastante bien y no me parece un jugador caro me parece que con unos 3 o 4 millones se puede perfectamente fichar a este central argentino y la opción número 1 me parece que no es una sorpresa para nadie es el mejor central del fútbol mexicano viene saliendo de una lesión lo cual lo alejó prácticamente todo el torneo pero Mateus Doria es el central ideal no solo para Cruz Azul sino para cualquier equipo de la liga MX un jugador naturalizado que es potencialmente puede ser seleccionado para la selección mexicana sin duda debe llegar a Cruz Azul aquí si se tendría que dejar una suma bastante elevada una suma cercana a los 6-7 millones de dólares pero por un jugador como Mateus Doria de 28 años me parece que es una sufra bastante accesible esto obviamente pues es considerando que Cruz Azul quiere invertir lo cual sabemos ya se adelantó y no va a pasar pero Mateus Doria debe ser el jugador que llega a Cruz Azul no me voy a extender tanto en sus en sus capacidades en sus características porque ya todos lo conocen es un jugador con buen juego aéreo con una técnica individual sobresaliente para ser central con una buena salida con el balón controlado y por aire es un jugador con buena anticipación que es un peligro andando en el área rival es un jugador que te suele meter tus dos o tres goles por torneo sin duda alguna debe ser la opción principal para reforzar la defensa bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego en la caja